Nos vamos a Carcarañá porque el negro, Cremería, fue local de Correa. Ahí ya tenemos en imagen el resumen de este partido. Bueno, el ingreso de los equipos, el ingreso de Correa, el ingreso de Cremería. Un Cremería que sigue puntero con este resultado. Líder de esta zona este de esta liga cañadense de fútbol. Bueno, ya nos centramos en lo que dejó este partido. Ahí vemos la baja Bochetti y ahí vemos el primer tanto del partido. El gol de Fassi para abrir el marcador para Cremería. La bajó Bochetti y Fassi ahí apareciendo en el centro del área. Como todo centro delantero, conecta esa pelota. Repasamos una vez más el tanto de Fassi. Ahí vemos la meten dentro del área. La baja Bochetti. Bochetti como que quiere definir termina saliendo como un pase. Y Fassi aprovecha y conecta ese balón para poner el 1 a 0 de Cremería que se ponía arriba en la cuenta. Y acá iba a llegar el segundo del negro. Otra vez Fassi para el 2 a 0 de Cremería con doblete de Fassi. El ex William Kemmis de las Rosas. Y que ha sido refuerzo en el último mercado de pases para Cremería. Ahí vemos una vez más en imagen la definición y el tanto de Fassi y su doblete para darle la victoria a Cremería como local sobre Correa.